Buenas tardes amigos y amigas, les voy a cantar esta canción, la canción del coronavirus, espero que les guste mucho Amigos voy a contarles un gran problema, pongan atención Se trata del coronavirus que a todo el mundo nos hizo temblar Nacido en la gran chinado de febrero 2020 El mundo muy angustiado de la noticia en por doquier Ganancia es estar con vida en la cuarentena gracias a Dios Doctores y especialistas y el mundo entero pidiéndole a Dios Que calme el coronavirus y en los ancianos y a los demás Pues Cristo está contigo y está conmigo, que bendición En los Estados Unidos y en la Gran China y en Nueva York En Francia y allá en Italia y en Nicaragua y en Salvador Habían ya fallecido muchas personas en todo lugar Porque no le obedecieron las reglas que dijo el gobernador Ganancia es estar con vida en la cuarentena gracias a Dios Doctores y en el mundo entero Que calme el coronavirus a los ancianos y a los demás Pues Cristo está contigo y está conmigo, que bendición Bendió todo poderoso, quiere que estemos en paz y amor Ya no quiere que sigamos sembrando el odio y sufriendo el mal Doblemos nuestras rodillas a cada día a nuestro Señor Sabiendo que nos perdona y arrepentimos de corazón Ganancia es estar con vida en la cuarentena gracias a Dios Doctores y especialistas y al mundo entero pidiéndole a Dios Que calme el coronavirus a los ancianos y a los demás Gracias, le saluda Lito Raudán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!